Amarle ahora Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada Me siento triste al ver llegar la noche amor Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Corazón, ¿por qué me hiciste tanto daño? Si tú, si tú mismo me enseñaste a amarlo Ay, ay, ay No quiero darle ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Y quedarme sola Es mi destino, ya lo ves Aprenderé a vivir así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volverme jamás Ay corazón Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Recuérdame Recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Porque me dueles tanto Ay amor, ay amor Recuérdame